Son cerca de 12.000 los estudiantes que tienen la Universidad Surcolombiana en las diferentes sedes. Realmente son muy pocos los que estallan en esta protesta pacífica, sin embargo, se mantienen en exigir la matrícula cero. Recuerden mi nombre y apellido. Mi nombre es Napoleón Gómez, estudiante de Derecho de la USA. Napoleón Gómez, estudiante de Derecho de la Universidad Surcolombiana. ¿Qué hacen ustedes a esta hora en la parte externa, en la alcaldía de Neiva? En este momento, pues, estamos realizando un plantón pacífico en las afueras de la alcaldía con el propósito de presionar, de persuadir a que la Administración Municipal prontamente firma el convenio interadministrativo con la Universidad Surcolombiana que permita aplicar los descuentos por concepto de matrícula cero que ha sido lo obtenido después de un proceso de movilización, después de diálogos de la Administración de la Universidad Surcolombiana y donde finalmente concurrieron las voluntades de diferentes administraciones del departamento de Neiva, incluyendo la alcaldía de Neiva, pero que en este punto tenemos la gran preocupación de que no se ha firmado el convenio interadministrativo y requerimos que eso se firme hoy porque el día de mañana salen las liquidaciones de la Universidad, ya el calendario se ha corrido más de tres veces y si no se ha firmado hoy, probablemente mañana salgan las liquidaciones sin la aplicación de los descuentos. Y hay que recordar que si uno de los recursos falta en llegar oportunamente, esto afecta a todo el proceso de matrícula cero y a toda la gente que se ve beneficiada por los recursos de la Gobernación, de la Nación y de otras alcaldías del departamento, porque la universidad tiene que distribuir los aportes que llegan de las diferentes entidades según el rango de aplicación jurídica que estos puedan tener. Entonces, el hecho de que la alcaldía no firme hoy nos daña la matrícula cero, mañana probablemente salgan las liquidaciones como si no hubiera ocurrido nada, como si no hubiera proceso de movilización, como si no hubiera habido huelga de hambre, como si no estuviéramos en una crisis económica y sanitaria. Y en segundo lugar, otro gran límite que se está cruzando es que prontamente se vence el encargo del rector y nos vamos a quedar sin quien firme el acuerdo y entonces esto también nos dilataría alrededor de 10 o 15 días más la firma de un conveniente administrativo. Definitivamente este día es crucial, esperamos que la alcaldía en cabeza de Gorky Muñoz pueda firmar el día de hoy y pues no vamos a retirarnos de las instalaciones o del contorno de las instalaciones hasta que se firma a este acuerdo y los estudiantes de la Universidad Surcolombiana podamos tener la tranquilidad de que las medidas de matrícula cero se aplican de manera efectiva. Bueno, Napoleón, el 6 de octubre hizo trámite este aporte en el Consejo de Neiva. Pareciera que esto se demoraría por lo menos un mes más, teniendo en cuenta todo el proceso burocrático, todo el proceso que tiene el Estado en un trámite como este. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, pues se necesitaban dos cosas después de lo que pasó en el trámite que cursó en el Consejo. El certificado de disponibilidad presupuestal y la firma del convenio. Ya salió hoy, esta mañana, después incluso de que se convocó el plantón, salió el certificado de disponibilidad presupuestal. Ahorita necesitamos la firma para que la universidad pueda proferir las liquidaciones, porque ya digamos que eso da garantía jurídica y administrativa de que los recursos llegarán, aun cuando este trámite administrativo es demorado. Napoleón, ¿cuánto dinero pondría la alcaldía de Neiva para la Universidad Surcolombiana para que las matrículas sean gratis? La alcaldía de Neiva se comprometió con 2.700 millones de pesos. ¿Cuánto pondría la gobernación del Huila? La gobernación pondría 4.000 millones de pesos para los dos semestres académicos más próximos. ¿En la nación cuánto? La nación alrededor de 2.600 millones de pesos. ¿Y otros municipios? Hay municipios como el de Pitalito que aportó, se comprometió con 100 millones de pesos, La Plata con 30 millones de pesos, entre otros pequeños municipios con aportes más reducidos. ¿Este dinero beneficiaría a cuántos estudiantes de la Surcolombiana? Aproximadamente 12.000 estudiantes, que serían a todos los estudiantes de todas las sedes y de todos los orígenes, es decir, del departamento del Huila, de sus municipios, incluyendo a los estudiantes que son fuera del departamento porque nuestra universidad es de carácter nacional. ¿Pero tengo entendido que la prioridad son estudiantes de estrato 1 y 2 primero? Sí, la ley o el ordenamiento jurídico establece que los estudiantes que pueden ser objeto de este tipo de beneficios son los estudiantes de sectores económicos vulnerables. Esta es la restricción que tienen los recursos de las alcaldías y de la gobernación, pero una vez se pueda ver satisfecho esta necesidad de los estudiantes de estrato 1 y 2, los recursos de la nación sí podrían destinarse a los demás estratos. Es por eso la importancia de la alcaldía, de que la alcaldía cumpla en los tiempos debidos. Si la alcaldía no lo hace, pues se tira toda la distribución de este recurso, incluyendo los recursos de la nación. Napoleón, nos escriben personas que nos están viendo y nos dicen que, por ejemplo, ¿qué hacen estudiantes que llevan cuatro semestres cambiándose de carrera, perdiendo semestre? ¿Cómo beneficiarlos a ellos, por ejemplo? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que hay dos contextos. Por un lado, una crisis económica, sanitaria, de carácter global, que requiere medidas especiales por parte de las entidades públicas y así se ha dado en todo el país. O sea, los estudiantes que, por ejemplo, escúseme la palabra vago, que sean vagos, que pierdan semestres, que no les importe, igual salen beneficiados como los que son buenos, los que se sostienen. Todos los estudiantes de la universidad se van a ver beneficiados. Lo segundo que quería acotar, que responde más directamente a la pregunta, es que la universidad tiene un mecanismo mediante el cual se busca, digamos, controlar el nivel académico de los estudiantes. El acuerdo 046, donde se contemplan las pérdidas del cupo a los estudiantes que cursan un mal desempeño académico. La universidad sí tiene estos mecanismos. Uno es, debido a si todos los estudiantes que aún continúen con su cupo en la universidad, incluyendo los nuevos, se van a beneficiar por la matriculación. Listo, bien, ya terminó la reunión. Escúseme, me meto por aquí a ver qué pasó. ¿Qué conclusión hubo? Fue Humberto, estudiante de la... Espera un momentico. Ah, bueno, qué pena, no, tranquilo. Lo veo dando ya la convocatoria por eso. ¿Va a vice? ¿Listo? Sí, ya. A ver vice después. Ya, bueno. Listo, compañeros. Pues, bueno, ahora a las 8 de la mañana hicimos la versión con Secretaría de Hacienda. A las 9 de la mañana nos entregaron certificado de disponibilidad presupuestal por 3.000 millones de pesos. Recordar que son 2.700 millones de pesos para la Universidad Ciudad Colombiana y los otros 300 millones de pesos van a ser distribuidos en otras universidades del municipio. Con relación al tema del convenio, pues ya con el certificado de disponibilidad se puede avanzar con la tramitología para el convenio. Están pendientes de revisar jurídicamente. Nos comentan que están en un proceso de reorganización que debe ser presentado hoy al Consejo a las 6 de la tarde. Por tanto, el equipo jurídico está en esa gestión. Entonces, no pudieron revisar en este momento el convenio. El convenio se envió el 31 de agosto, una minuta, por parte de la universidad. Estamos a la espera de que ellos, pues, finalmente verifiquen si está en orden el convenio para que se pueda ya dar como tal la firma del respectivo convenio, que sería por parte del Secretario de Educación Municipal y por parte del señor rector. El señor rector está en disposición en cualquier momento que se le informe para que de inmediato venga a hacer la firma del convenio. Acabamos de hablar también con el jurídico de la Secretaría de Educación. Él nos menciona que va a tratar de agilizar el trámite. Lo que nos ha pedido el Secretario de Educación es que podamos darles el espacio de hoy en la tarde para ellos revisarlo, porque están revisando también lo de reestructuración, y que mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, volvamos otra vez para hacer la firma del respectivo convenio. Esa es la información que traemos en ese momento de lo que se habló y de lo que se dialogó en el curso de las 8 de la mañana hasta ahora. Bien, pues, parece que hay luz verde, entonces, en torno a los aportes, a los 2.700 millones de pesos que entregará la Alcaldía de Neiva para matrícula cero a los jóvenes de la Universidad Surcolombiana. Parece que habría luz verde y les han pedido 24 horas más a los jóvenes para avanzar con los trámites. Gracias por ver el video.